Ella es una rosa hermosa que cuando nació iluminó el jardín Ella me dio el primer beso yendo en el proceso hacia un buen vivir Ella sembró en mi ternura sueños y aventuras con amor y fe Y me dio las herramientas para que llegara a donde llegué Ella dejó de ser de él, se dio a la tarea, ardua y sin final De que al fruto de su vientre nada le faltara, quiso triunfar No fue tanto el intelecto lo que ocupó el primer puesto Fue un amor presto y dispuesto que es el sota nuestro que aún conmigo está Ella agrandó mi fe y me enseñó a creer Después de Dios fue con su ayuda que logré lo que logré Ella vio siempre en mí un potencial, un don Pues me miraba con los ojos del alma y el corazón Inagotable amor Yo sé bien que en esta vida no todo parece lo que suele ser Y más que el juego y que la risa a veces el llanto nos hace crecer Y si hoy soy hombre de bien y en mi andar yo me forje Y si atravesa experiencia fue por la conciencia que detiene de él Ella agrandó mi fe y me enseñó a creer Después de Dios fue con su ayuda que logré lo que logré Ella vio siempre en mí un potencial, un don Pues me miraba con los ojos del alma y el corazón Inagotable amor Creo que es tiempo que ante todos hoy te va a reconocer Su amor y darle las gracias a la más grande mujer Mi madrecita fiel Con el poderío de lo inigualable Que poseía su amor palpable Permítame usted que de mi madre le hable Ella fue un fiel ángel caminante que Dios puso a mi merced Y aunque yo sé que se encuentra en un lugar mejor Pero mi amor aún la siento presente Pues de mí nunca se fue Para ti madre mía Bendición Siguero Ni los lujos ni los millones Nunca podrán reemplazar Su amor y sus atenciones Como tú eres madre Como tú no hay otra igual Sin ti no hubiese logrado Lo que en la vida logré Hoy doy gracias a Dios por haberme regalado Una madre como usted Esta canción es dedicada a todas las madres del mundo En especial la mía Petra García Castillo Que Dios la tenga en la gloria Guillermo Te la comiste Te la comiste